¿Qué es la investigación administrativa? El ministro de Defensa se refirió a la muerte del coronel Rubén Hernández. El oficial superior se encontraba desplegado en la República de Costa de Marfil como observador militar en la misión de observadores de las Naciones Unidas desde el mes de enero. Su cuerpo fue hallado sin vida en un hotel de la ciudad de Estambul, Turquía, donde se hospedaba en su periodo de licencia. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso. Nos hemos enterado en lo que es personal ayer. Es una noticia muy dolorosa, por supuesto. Un observador uruguayo en Costa de Marfil, un país muy dolorido por cosas de pública notoriedad, que haciendo uso de una licencia estaba en Estambul y apareció muerto en un hotel, pero no sabemos nada más. No nos animamos tampoco a dar la poca información que tenemos porque puede ser inexacta y estamos esperando información oficial a través de Cancillería, consulados y gente de Uruguay en el lugar.